Hola mi gente, bienvenidos al video de hoy Estamos en la ciudad de Cienfuegos, esta ciudad única y especial de Cuba Casi 200 años de antigüedad, patrimonio de la humanidad Un lugar especial que vamos a conocer y vamos a visitar hoy Aquí estamos en compañía de Ben y Moret, una de las personas que vino y me dio enamorada de ella E hizo una canción que decía, Cienfuegos en la ciudad Que más me gusta a mí Y seguimos andando, andamos por el Prado de Cienfuegos ya El Prado más largo de toda Cuba Y ya me encuentro de entrada con algo maravilloso Una banda en vivo ¿Quieren verlo? Vamos Vamos a ver Vamos a ver Y aquí estamos en el Boulevard de Cienfuegos Vamos a conocerlo, vamos a caminarlo Como en toda Cuba, existen fenómenos de las habitas de nylon que venden Es una cosa única de Cuba Si no estás en Cuba, tengo que explicártelo de otra manera Sería un video entero para eso Si eres cubano, aquí también es habita peso ¿Ok? Sí, muchachos Seguimos ¡Gracias, muchachos Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Y ahora estamos aquí en el parque Martín. Vamos a decir que algo así como el parque central donde se reúne toda la población. Acá en la ciudad de Cienfuegos tiene wifi como todos los parques que me he encontrado hasta ahora. Así que me van encantando los parques de acá de Cienfuegos. Su construcción es colonial. No sé si ven aquí en fondo esa glorieta que es colonial. Y más al fondo aún, por aquí hay un mirador al que tenemos que ir ahora mismo. Así que, ¡admirador! Ojalá yo pudiera bailar así. Y aquí estamos en el Palacio Ferrer. O como dicen aquí, el mirador. Un edificio épico, colonial, hermoso que tiene un mirador único. El cual vamos a subir y vamos a tener una vista privilegiada de toda la ciudad. No puedo esperar para verlo. ¡Vamos! Sí, se me olvidó encender el micrófono. Lo sé, lo siento. ¡I'm sorry! Tengo los pelos parados. ¡I'm sorry! Nada, accidentes que pasan cuando estás en la calle grabando a lo loco entre tanta gente, el sol, la gente, la locura. Nada, aprendamos de la experiencia. Hay que encender siempre el micrófono. ¿Ok? Ahora la siguiente escena y olvidemos este desastre. ¡Vamos! Y empezó a llover puestísimo. La lluvia piensa que va a atentar con nuestro video, pero es imposible. Estamos listos para todo. Estamos enfrente del Club Cienfuegos. No sé si lo ven aquí al fondo. Está cayendo una lluvia muy fuerte. Esto es un sitio emblemático de acá de Cienfuegos. Un sitio para divertirse. Tiene una marina detrás. Tiene yates. Es un lugar de turismo sobre todo y con una arquitectura preciosa de la época americana en Cuba. Se los voy a mostrar aún abajo de la lluvia para que vean que este canal es a prueba de lluvia. Waterproof en este canal. Vamos a mirarlo. Y bueno, ya salimos del Club Cienfuegos. Cienfuegos. Ya escampó. Ya está saliendo el sol. Así que seguimos conociendo Cienfuegos. Ahora vamos para lo que le llaman la punta. Ahí vamos a cerrar el video. Vamos a ver que encontramos interesante y con adrenalina para terminar los videos. Como me gusta a mí. Y nada, vamos a ver. Me queda poco tiempo también aquí porque el transporte será a las 5 y media. Y son las 4 y media. Así que vamos a ver qué sucede. Vamos. Y aquí estamos en el Hotel Hawa. El hotel referencia, el hotel principal de aquí de Cienfuegos. Ese es el nombre que todos conocen. Pero la parte que más me gusta no es esto. 5 estrellas, la parte moderna. Es esta parte. Miren esto. Es esta parte. El chalet de Valle. O la casa de Valle. Esta edificación estilo francés con su toque árabe. Me encanta. Es parte del hotel. A la misma vez no es parte del hotel. Es como la parte turística. Todo el mundo lo visita. Es increíble. Su arquitectura es única en el país. Es hecha por los franceses en la parte de la colonia francesa. Preciosa. Y miren esta casa de madera. Qué hermosa. El color amarillo más lindo. Y si les digo algo. No es de madera. Es de concreto normal. Una casa de placa común y corriente. Es increíble lo que el cubano inventa. Según los vecinos del lugar. Tomó mucho tiempo hacerla. Pero. Con mucha calma. Hicieron que el concreto luciera. Como madera. No sé si ven el detalle. Déjame acercárselo. Miren eso. Parece una casa de madera. Común y corriente. Y es cemento duro. Y resistente. Viva Cuba. Y sus inventos. Ya casi llegamos ya. A lo que es la punta. Para ver de qué manera terminamos el video. Vamos. Y como mismo encuentras una casa preciosa. Como esa que dejamos atrás. Te encuentras lo opuesto. Como esto que tenemos aquí. Destrucción masiva. Es increíble. Una al lado de la otra. Cuba. Y andamos caminando por esta bella parte. Que es la parte de la punta. Lo que es la bahía de Cienfuegos. Espectacular. Una brisa fresca. Única. Inclusive huele mejor que el malecón de La Habana. Como que más limpio. Y nada. Espectacular. El día está un poco así. Como gris. Porque llovió. Como saben ya. Y me empapé. Estoy empapado. Pero nada. Vamos a seguir conociendo. Vamos. Y ya llegamos a la punta. Monumento nacional. Como pueden leer. Hola mi gente. Hasta aquí el video de hoy. Aquí con mi piña colada. Delicioso. El video de hoy. Me encantó el lugar. Cienfuegos hermosos. Toda su arquitectura colonial. Sus toques franceses. La gente agradable. El lugar hermoso. El clima. No nos ayudó. Trató de atentar contra el video. Pero sobrepasamos. Esa barrera climatológica. Y nada mi gente. Hasta el próximo video. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Comenten. Denle like. Y suscríbanse al canal. Eso no se les puede olvidar. Ok. Ahora vamos a terminar el video. Yo no soy de Aquaman. Porque últimamente estoy terminando los videos. En el agua. Pero. De nuevo voy a terminar en el agua. Porque hace mucho calor. ¡Qué frío! ¡Ah! ¡No te lo amo! 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 ¡No te lo amo!